Mola un drink, mola un don, salsa rosa con reggaetón, lo baila al adentro, lo baila al balón, salsa todo yo quiero. Yo sé que te gusta la salsa rica, con ritmo nuevo para gozar, lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres, de una manera fenomenal. Muevete, menealo con mano pa' arriba, muévete, menealo pa'lante, pa' atrás, salsa rosa con reggaetón.